Hola, buenos días a todos y a todas, y sobre todo a aquellas personas que, mientras escuchaban a Juan Antonio, estaban pensando, claro, con cinco profesores y con un centro pequeñito, así cualquiera hace todas las maravillas que hacen ellos. Pues, bueno, yo vengo de un centro que tiene más de 1.500 alumnos y alumnas, que tiene 104 profesores, así que, vamos, yo cuando veía las reuniones estas de equipo docente, con cuatro personas, eso es la mitad de mi departamento. Y, bueno, yo como optimista nata vengo a intentar transmitiros un poquito de energía positiva y de ganas de cambiar las cosas. A ver si podemos. Bueno, pues esto que veis aquí, esta península, es Ceuta. Ahí es donde convivimos 83.000 personas y una población flotante de 25.000. Es decir, cada día vienen a Ceuta 25.000 personas y se van por la tarde. Uy, perdón, que estoy aquí pasando. Bueno, pues esto, eso que veis, la parte que es... A ver, voy a utilizar el puntero. Esta parte de aquí es por donde se entra normalmente a Ceuta, cuando se viene en barco. En helicóptero se puede ir desde hace una semana nada más. Aquí estaría, en esta zona de aquí de abajo, el Peñón de Gibraltar y todo el norte ya es Marruecos. Es decir, Ceuta es una ciudad que limita con todo, con culturas diferentes, con... Es una unión de culturas distintas, de lenguas distintas, de formas de entender la vida diferente y en eso estamos. Para que os hagáis una idea, en la enseñanza pública en Ceuta, actualmente, bueno, actualmente no, hace dos años que es la última referencia que tengo, el 75% del alumnado que acude a clases en la educación pública no es de origen cristiano occidental. A lo mejor os suena un poco raro eso de que yo diga cristiano, pero allí es que nos conocemos, Rafa es también de Ceuta, allí ya seas ateo, agnóstico, lo que sea, eres cristiano. Somos cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes, que eso es algo que muchas veces se ignora y son dos minorías que tienen muchísimo poder, muchísimo poder, sobre todo económico, político también y, bueno, esto también es otro asunto que sería interesante tratar. Bueno, pues Ceuta también, como sabéis, por desgracia, por las noticias, Ceuta es la puerta de entrada a Europa para muchísimas personas que vienen de la África subsahariana. Es el primer contacto que tienen con el mundo que ellos anhelan, aunque después vemos que los sueños se pueden romper y que el mito, la idea que tienen de Europa no es la que después se encuentran. Bueno, pues aquí trabajamos, aquí vivimos y aquí compartimos sueños y desde aquí intentamos transformar la realidad. Aquí está mi centro, ya lo veréis después porque os voy a poner un pequeño vídeo. Aquí está el Instituto Almina, que es uno de los seis centros que hay en Ceuta de educación secundaria. Da igual, os he dicho que es mogollónico, que tiene 1.500 alumnos, que todos los centros de secundaria de Ceuta son similares. Es decir, que no hay centros pequeños de secundaria o no hay centros de secundaria, todos tienen secundaria, bachillerato y formación profesional. Bueno, pues este es la… yo creo que es el lema que nos guía, es una frase de Ricardo Mella que a mí personalmente me encanta y que procuramos tenerla en cuenta cada vez que hacemos algo, porque es la base de todo, es la base de la inclusión y es la base de la vida. Tenemos la libertad como base, la igualdad como medio y la solidaridad y el compromiso como fin. Teniendo en cuenta esto, lo demás, que le pongamos una etiqueta o que le pongamos otra, que lo llamemos de una forma o de otra o que para conseguir esto utilicemos una metodología o utilicemos otra, sinceramente es lo de menos. Siempre que lleguemos sobre la base del compromiso a la transformación y a lograr una sociedad que sea la sociedad en la que queremos vivir. Bueno, pues lo que os decía al principio, que sí, que se puede. Seguro que estáis pensando en vuestro entorno personal, en vuestro contexto, todo el mundo lo hace, yo siempre lo hago también cuando voy a algún curso, pero se puede. Es que mi equipo directivo no me apoya y podréis pensar, bueno, claro, he sido jefa de estudios hasta antes de ayer, pues no me extraña. Pues sí, ahora sí he sido jefa de estudios, pero también cuando ganamos el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo con Elena Moraté, yo no era jefa de estudios, yo era profe de lengua, que es lo que he sido siempre. Es que claro, yo con los padres no puedo, es imposible, han hablado aquí de grupos interactivos, yo las madres que además ni me entero de lo que dicen, se pueden. Si se tienen ganas, si se cree verdaderamente en esto, por supuesto que se puede, se puede transformar y se puede, y sobre todo, yo ya os lo digo por egoísmo, entre comillas, propio. Es que yo no soy feliz, yo no soy yo si no hago las cosas a gusto. Entonces yo soy incapaz de ver una realidad que no me gusta y no hacer nada. Y seguro que muchos de vosotros vais al cole o al instituto y estáis viendo que algo falla, que eso no es lo que queréis, que esa no es la escuela que queréis y no estáis a gusto, no hacéis nada. Pues yo vengo aquí a deciros, no se puede cambiar la situación de la noche a la mañana, pero se pueden dar pequeños pasos. A mí me pasa como Juan Antonio, ¿no? Yo siempre, yo muchas veces empezaba, recuerdo cuando yo trabajaba de asesora en el centro de profesores, por cierto, fue hasta 2012 porque en 2012 desapareció el centro de profesores y recursos de Ceuta. Entonces yo siempre recuerdo que yo empezaba muchas veces mis cursos diciendo, hola, me llamo Verónica y yo también he usado el libro de texto como Biblia y yo también he hecho exámenes y, es decir, que yo he pasado por muchas fases y estoy en ellos. Y es un proceso y lo que os cuento ahora, pues dentro de cinco años seguro que os diré otra cosa, bueno, no os diré otra cosa porque la base, ya la hemos visto la base es la misma, pero os diré, mira, he encontrado tal herramienta, tal recurso, tal metodología que me sirve. Y ya os lo digo, pasito a pasito, que a lo mejor aquí, pues cada uno tendréis un nivel diferente, estaréis en un estadio diferente, pero se puede, se pueden cambiar las cosas.